Que no paren la fiesta Que me escuchan, me oyer Ay, me dio alergia a la ropa tan fea Hola chicos y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se cuenten super, super, super Bien el día de hoy El día de hoy que me lloré en el título Y es un video que me ha pedido bastante, muchísimo, muchísimo Es la segunda parte de Probándome la ropa más rara de Witch Y en esa oportunidad, ustedes se pasaron Porque en Instagram, ustedes me enviaron ropa que yo dije Ok, está bonita, está usable, pero yo no sé Como ya saben, Witch se demora mucho entre todas estas cosas Entonces hay una que me llegan, hay una que me siguen llegando El día de hoy vamos a hacer ocho prendas Ocho cositas diferentes entre ellas Una vestida, unas cosas raras, unas cosas... Me da así como que, quiero probarlo todo ahora ya Pero, entre las cosas que están por llegarme Hay algunas cosas medias raras, medias... Porque ustedes, sí, se pusieron medias loquillas Y me mandaron unas cosas que yo dije Oh my God, está muy bueno Pero como no me ha llegado todo Vamos a poner una meta Si este video llega a más de 120.000 likes En dos semanas Vamos a hacer la tercera parte Pero, mi novio reacciona A los vestidos, prendas y ropa más rara de Witch Así que, está en sus manos si quieren ver ese video Antes de empezar, obviamente me voy a presentar Me llamo Clau y este es mi canal Y los dejo completamente invitados Hay que invitar a que se suscriban en su bononcito Le denle clic en ese suscribir Y ahora, blablabla Y a la gente que ya está suscrita No se olviden de activar la campanita de notificación Y eso les dice cada vez que yo subo videos Este álbum ya me lo había puesto Ya me lo habían visto Pero es que, quería combinarlos con mis uñas Blablabla ¡Ajá! Ahora sin nada más que agregar a esta introducción ¡Vamos allá! Ok chicos, entonces vamos a seguir la misma dinámica El día de hoy tenemos 8 ítems 8 cositas entre vestidos y cosas medias Uy, yo quiero mostrarles todo Porque de verdad O sea, yo me acuerdo de haberlo pedido Pero no me acuerdo cómo está Porque ya saben Witch Demora siglo y siglo Amén Entonces, finalmente ya me llegó todo lo que había pedido Igual ya la dinámica de que en el video anterior Vamos a calificar estas cosas Entre calidad Que la calidad es como lo que pedí Versus lo que recibí Como que en la foto Y en lo que en realidad es Y vamos a ponerle nota Y si es usable también Así que vamos a comenzar con la primera cosa Le voy a pasar todas las cosas A mi ayudante Y mi ayudante va a elegir el orden Porque yo de verdad Como que a mí se me complico Ok, ayudante, elige uno Ok, yo no me acuerdo Así que voy a estar igual que usted Así como que ¿Qué es esto? No entiendo Es como una pata gigante Deje que vea la foto Ya para todo esto Le voy a dejar la foto acá Y el valor y todo La tela está buena Sí se ve más o menos Como lo que yo pedí Pero cuando lo vi en persona Le dije Oh, hay algo extraño en esto Que no me acuerdo haberlo pedido Vamos a ver qué tal Así que acompáñenme ¿Qué opinan ustedes? Así como a simple vista Ay, señor ¿Ustedes lo ocuparían? Bueno, vamos a ver Qué tal esto Y no sé Toda la fe Toda la fe Vamos allá Yo tengo fe Vamos a ver Aquí estamos Ok, acá les voy a dejar A la monita De esto Y siento que como que Me faltan un poquito de cadera Como que acá algo sobra Como que está sobrando algo aquí Como que Me dio depresión O sea, la cosa no está tan mala Pero quizá me debí haber pedido Una talla menos Yo pediéndomela a él Y yo dije Si voy a estar con esas copas Oye Pero no, qué culo No está tan feo Pero yo Siendo sincera No lo ocuparía Esta cosita salió a 10 dólares Y para los 10 dólares Está Si le hubiese pedido Una talla correcta Yo le pongo una nota Del 1 al 10 Un 6 Porque la calidad no está mala No está malo en sí Mírenlo, mírenlo Yo debería haberla pedido Un poquito más chica Y se lo puedo trobar Y ya lo ve No lo ocuparía tampoco No saldría así Me da como un poquito de cosa Pero quizá sí Por una foto Quizás No sé Díganme ustedes Mejor en los comentarios De este primer outfit ¿Son del grupo de ¿Les gusta? ¿Son del grupo de No me gusta? Jamás No Pasemos al siguiente A simple vista Está así como que Ya me acordé de lo que es Porque ustedes me lo mandaron Un montón Y yo lo rebusqué Así con el nombre exacto Y todo Esta cosa yo no me la pondería Jamás en la vida Pero hoy día Me la voy a poner por ustedes Solamente por ustedes Esto consta en dos piezas Esta es la primera pieza Va así La tela no está tan Tiene lacha por todas partes ¿Ves? Esto es la otra parte Y la verdad es que yo no lo entiendo Esto va así como que así Lo que yo siento Que me va a quedar grande Y no me va a quedar nada parecido Con lo que yo vi en la foto Pero para el precio Uno me puede pedir una gran maravilla Pero bueno Nada más que hablar Y vamos a ver qué tal Eso me suelte Vamos a ver Este outfit Está pero maravilloso Una cosa de ver Estupenda Y yo ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hicieron humillarme De este modo? Aquí está la foto De la chiquilla Súper guapa Linda ella Y yo Sinceramente hablando No me gusta nada Ni el diseño Ni nada De hecho Cuando ustedes me lo mandaron Y me dije No voy a comprar esto Porque es como un gasto de dinero Entonces yo no sé Ni qué pensar El precio Esto fueron 7 dólares La calidad No está mala Pero como les digo Creo que la talla Estoy asegura Que lo pedían Una talla S Y si me sobra espacio A este le pongo Una nota 4 Porque el diseño A mí personalmente No me gusta La calidad No está tan mala Pero no saldría Ni a la esquina Ni me acostaría Con pijama Así porque Hasta en los sueños Me humillaría ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Pasemos Así que Ok Este me gusta Yo haría una de las cosas Raras que yo pido Es que digo Ah no que rara No se lo usaría Pero me encanta Como que quería probar esto Algún día Y en el video anterior No sé si se acuerdan Yo me probé un visteo rosado Así como de Papi, papi, papi No es lo mismo Es otro estilo de vestido Pero en rojo Así como que de De látex Ok Oigan Esto está pero Tengo miedo Está muy parecida La tela Y la calidad Del vestido anterior Rosado Pero sí El diseño Es diferente La diferencia Este tiene así como Para poner las pechuviquis Tengo miedo Emociona a la vez Porque esto lo pedí yo Con mi consentimiento No sé qué opinan De esto ¿Lo comprarían o no? Vamos a ver qué tal este ¿Qué es de? O sea Este vestido Me aprieta tanto Que me las pone Hasta casi en el cogote No me gusta No me gusta Me gusta más el rosado De verdad Tengo que decirlo El rosado del video anterior Está muchísimo más bonito La terminación y todo Esta parte por ejemplo No cubre bien Y si me bajo esto Hasta donde debería estar Me voy a quedar Con la media pechuga afuera No No me gusta Como que no No se acentúa bien Me sobra mucho tema En esta parte No me gusta Me aprieta el trasero Hace ver que no tengo Y si tengo Un poquito me tengo ¿Ok? Así que no Bueno la imagen De este vestido está acá Para que vean la comparación Entre ese y este No sé Ustedes que ven Así que yo a este vestido Le voy a poner un 4 Pero también Ustedes que dicen Lo usarían o no Ni siquiera para disfraz Yo lo quería usar para disfraz Díganme abajo en los comentarios Si ocuparían este vestido Por jamás La vida ocuparía en este vestido Hasta el momento Vayan a decirme abajo De todos los que me han probado Hasta el momento ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es el que cuenta más raro? ¿Y cuál es el que nunca jamás En la vida usaría? ¿Pasemos a alguien? Yo se los voy a preguntar Me dio alergia A la ropa tan fea Ok Este es el peto Y esta cosa No la logro descifrar Señor Jesús Ayúdame por favor Creo que esto va así No sé Hasta el momento Ustedes saben por qué pedí esto Pedí esto por Thalía Gracias Thalía Me oyen Me escuchan Me escuchan Me oyen Me escuchan Me oyen Me sienten Yo estoy feliz 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 Que nos tengo 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 Oigan Que terrible Miren Esta es la foto Y yo lo pegué Una talla S Porque yo dije No, ella tiene El manso cuerpazo Y yo lo voy a pedir Una talla S Lo más chico Y miren Esto debería ir aquí Ahí se ve mejor Y esto debería apretarme Mucho así Ahí sí se ve muchísimo mejor Tengo que tomar Todo esto Y todo esto Parezco cualquier cosa No, no, no señores Yo le pongo un 0,0 Una nota 0 Porque esto no se ve como la de la foto La calidad, ok No está tan mala Cero Aunque sea la talla O sea, no, no Malo, malo No, a mí se... No, cero Este está muy feo Pasemos al siguiente Ok, no quería que llegara este momento Pero ha llegado Bendice más señor que tú Amén Ok, esto está muy bonito Señorías, qué lindo Todo muy lindo Pero... Como que me da cosa Como que esto es mucho Este es como que de... Como traje de elástica La tela está bonita Yo pensé que esto iba a ser una cosa Un desastre Pero así viéndolo no está mal Parece como un traje de baño Pero no lo es Es un traje para salir al Coachella Oigan, y acá está la hilacha Así que me tienen que dar un tiempo Para poner toda la hilacha en esa cuestión Y vamos a ver qué tal esta cosa No sé qué decir de esto Sigo lo mejor que pudimos Me siento como James Charles en Coachella 12, mucha piel Así está la foto de esto Y el precio y todo No me siento cómoda con esto Frente de la cámara De verdad, no sé por qué Así que a esto yo le voy a poner una nota Un... Quiero ponerle un 1 Pero le voy a poner un 4 Porque las terminaciones no están tan malas Lo único malo Que no venía con las pitas puestas Estuvimos como si me hubiera poniendo ¿Qué opinan ustedes De este traje galáctico? Cochelero Que no paren la fiesta Y ya sin nada más que agregar Pasemos al siguiente Este lo compré lindo Bonito Una cosa que digo Ah, qué bonito Pero el diseño de esto Es como de más Ya no Marcial o laburoso No está tan malo Bonito La tela Todas las terminaciones Todo lindo Pero sí está raro Como de J-Lo Como que yo me doy Como de J-Lo Como que yo alucino con la J-Lo Algún día voy a conocer tu J-Lo Everywhere tonight Entonces vamos a ver este Y le voy a hacer un concierto Privado Everywhere tonight Esto me queda muy apretado Me queda muy apretado Pero acá como que me sobra No está tan feo el tránsito No está tan feo el tránsito Miren Bravo Ok, qué puedo decirle de esto Aquí está la monita Que usa esto Y sigo insistiendo Que me van a dar depresión Con esto Porque ellas son así Y bueno Aquí estoy yo Pero el diseño Si está bonito Me gusta mucho Pero no lo ocuparía El material no está tan bueno Me pica por todo Por todas partes del cuerpo Por eso yo le pongo a este un 5 Porque así como que se esmeral Un poquito más con el diseño Pero siento que lo voy a romper En cualquier momento Y yo me agacho esta cosa Y ustedes díganme abajo De verdad quiero saber Su opinión de cada uno De estos trajes Si ustedes lo ocuparían O jamás en la vida lo ocuparían Lo hacemos así Oigan, no me acuerdo Si eso que es Como que están en tendencia Estas cosas medias marcianescas Y en el video anterior Ya vieron mi traje marcianesco Así que miren Este es lo que yo pedí Para que vayan comparando Con lo que yo pedí Verso lo que yo recibí Ah, está bonito Oigan, hay cosas Que ya me sorprenden Porque esta cosa está rara Pero está bonita Vamos a probar Y si me queda Y queda bien Y no queda así como una Vamos a hacer una votación ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ver qué tal Este ha sido mi favorito El comida con mi tuña A mí me gustó mucho esto Está así como que Como que Siento que algún día Me voy a impasar Demacianito Y voy a poner un traje así De verdad Si no es este Es el del video anterior No sé Me gusta mucho La tela y todo No quiero ponerle un 10 A ninguna de estas prendas Pero le vamos a poner Una nota La máxima Que va a ser un 8 Así que sí Este sí ha sido mi favorito Me gusta mucho ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí Podría sacar mi foto Con esto Pero así como que todo Díganme abajo en los comentarios De qué grupo son Me gusta o no Así que pasemos al siguiente Me gusta mucho De verdad De verdad Me gusta mucho Ok Ahora sí Pasemos al siguiente Ok chicas y chicos Y ahora viene lo último De lo último No me gustan los despedidas No mentira Pero vamos a ver el último Pero no al menos importante Así que Yo invito Ok Esta cosa la pedí Porque ustedes Mucha, mucha Me mandaron esta foto Y yo le dije ¿Cómo encuentro Esa bendita cosa? Lo busqué, lo busqué, lo busqué Lo busqué Hasta que lo desconté Así ustedes no lo van a entender No lo entienden Ni yo lo entiendo Ni Jason con su cara de Nadie lo entiende Pero Les voy a dejar las fotos acá Eso es lo que estamos aspirando El día de hoy Y en el video anterior Una chica me comentó Recuerden siempre Que los trajes Nos vienen con el cuerpo Así que Espero que esto haya venido Con el cuerpo Y con la condición De la tele Y con todo el show Porque así viéndolo Yo no lo entiendo El precio de esto Pues aquí No me acuerdo mucho Pero ahí vamos a poner el precio Para que ustedes lo vean Sin nada más que hablar Vamos a ver Oigan, esto es terrible Mamá Que hice mal Para ver ese Un desprezo cariño Normalmente Aquí tenemos La expectativa Y aquí tenemos La realidad En mi favor Tengo curvas Sí Tengo, miren Ahí se ven Ok Esto está muy mal hecho No, no, no Esto está muy feo De verdad está feo No es porque yo diga Ay, no, 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 no De verdad está feo La tela Ahora que la toco Está así como que no ¿Por qué? ¿Por qué lo con? ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero dejarles esto a ustedes Porque de verdad Me interesa mucho su opinión Si encuentran que esto está bonito O si encuentran si lo usarían O si de verdad Piensan igual que yo Que está horrible Nunca lo usaría Jamás en la vida Este era el último vestido Y de verdad Que es como que le tenía Un poquito de fe Y pareciendo al menos Un poquito A la imagen de la foto Pero no No le gusta Esto ha sido todo Lo vestido de hoy Así que de verdad Espero que le haya gustado Al menos uno Al menos uno Este por cierto No es mi favorito Ni siquiera para sacarme Una foto Ni nada Así que le voy a poner Una nota mínima Un uno Un cero No sé La nota más baja que haya Así que así Eso es todo Y bueno chicos Estos sonidos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que se lo hayan pasado Súper bien Yo me lo pasé súper bien De hecho estos videos Son uno de mis favoritos Porque como que Todo me sorprende Todo me digo Si yo me da ganas De sacar mi foto Aunque sea una cosa Maravillosamente horrible Recuerden que hay una meta Para el siguiente round Que sería la versión 3 Pero con Mi novio reacciona A las cosas raras De Wich Así que pongan Mucho 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 like Para lograr esta meta Recuerden también Que subo videos Todos los martes Y todos los viernes Y todas las semanas Que tengo un canal De blog con mi novio Este es el vlog Y ahora sí chicos y chicos De verdad espero Que se lo hayan pasado súper Nos vemos en un próximo video Los quiero Y las quiero mucho Bye Y bueno ¡Suscríbete al canal!